¡Cierto! 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 ¡Vamos a hacer capital! ¡Los papillos del gallito! ¡Vamos a ver! ¡Ahorita viene el gallito! ¡Como está el sol! ¡Irugata! Y notan los viejos que traen sobreros! ¡Avenvenven! ¡Avenvenven! ¡Son! ¡Sonidos! ¡Como está el sol! ¡Como está el sol! ¡Se llama! ¡Como está el sol! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.